Chapala, rinconcito de amor, donde es un solar Ay, el invento, como ven, estamos en Chapala ¿Quieren? Acompáñenme, aquí está mi niño tomando Estamos en el malecón y vamos para el faro, acompáñenme Vengan, vamos, vamos, síganme No traigo mis selfies, si no tengo selfies estuviera más a gusto Miren, miren qué bonito Luego me preguntas, tuve un sueño, ahorita te lo digo cuando termine Miren qué bonito, Chapala Ah, cheque, a ver si se alcanza a ver la casa La casa más alta es la casa mía La que era mía, pero seguirá siendo mía mi corazón Espérenme, creo que quedó para allá Pero por allá, ahí está la casa más alta, pero de este lado Chapala Fíjense qué bonito, ya no, han arreglado el lirio, desapareció Ya no es tanto Aquí era pura arena Era lodo Miren, pues como ven, aquí estamos Fíjense Estos los famosos charales, eh Los famosos charales de Chapala, muchas gracias Miren, nada más las tatuas y todo han hecho nuevo Eso yo A ver mamá, ya toman una foto aquí Vamos a tomar foto Espérame O sea, vengan Vean las estatuas que no estaban antes Wow Este es el malecón y vamos hacia el faro Hacia allá ¿Qué tal, eh? Pues este es Chapala Laguna de Chapala Miren nomás, qué bonito lo bonito Manda Muera de cotorreo, mamá Se está linda Aquí estamos saliendo en vivo No en vivo, grabación Para YouTube Karen Stal por dos Sosprende tú cuando cantas, corazón ¿De veras? Hay personas, incluso Ahorita testiga de que los comentarios nos dijeron Qué bonito canta usted Ay, muchas gracias Ay Sí, sí, señora, estaba a tres, cuatro mesas Ajá Y cuando cantaste, te escuchó y dice Oiga, la abuela canta divino ¿De veras? O sea, fue ahí y te dijo Uy, usted canta bien bonito Gracias Y le estaban comentando Y por eso te tomaron la foto con su esposa Ah, ya salió, ¿por qué? La señora que te dijo Que te tomaras una foto Sí, sí, sí Fue en el convento que escuché Que decían que cantabas precioso De veras Y fue un poquitito Ya ven Qué bonito es lo bonito Esa es modestia aparte Eso es modestia, no De veras, chicos Se les hace que canto bien Suscríbete